Tantas canciones compuestas y hoy no puedo describir que me siento como una ave herida y voy a morir. Quisiera volar tan alto que cielo me va a faltar. Quiero gritar soy querida y en cambio no puedo amar. Es hombre de otra mujer, mas no es pecado el amarle. Yo siempre busqué el amor, lo he hallado con mirarle. Pues él ha sido el primero que sin nada recibí. Ayer me dijo te quiero, ¿qué más le puedo pedir? A un hombre que no ha saciado muchos placeres y deseos. Que no sabe qué es amar con mi cuerpo y con mis besos. Es hombre de otra mujer, mas no es pecado el amarle. Yo siempre busqué el amor, lo he hallado con mirarle. Me tragaré mis palabras, seguiré siendo la misma. Yo nunca diré te quiero, aunque en el fondo lo sienta. Guardaré como secreto, guardaré como secreto. Te quiero con mi amor, tu sonrisa, tu mirada, mi verso y esta canción. Es hombre de otra mujer, mas no es pecado el amarle. Yo siempre busqué el amor, lo he hallado con mirarle. Es hombre de otra mujer, mas no es pecado el amarle. Yo siempre busqué el amor, lo he hallado con mirarle. Es hombre de otra mujer, mas no es pecado el amarle. Yo siempre busqué el amor. Yo siempre busqué el amor, lo he hallado con mirarle.